Buenos días, ¿cómo están? Hoy es 22 de septiembre del 2022. Tiene muchísimos significados. Pero antes de empezar a hablar del significado de lo que va hacia el tema del portal por lo numerológico del día, voy a hablarles de una situación que está ocurriendo entre hoy y mañana, 22 y 23 de septiembre del 2022, que es radiación solar, una tormenta solar que es una explosión a nivel del sol que desprende como si fuera un látigo en esa explosión y que va de alguna manera a hacer impacto a nivel del campo magnético de la Tierra. Eso está sucediendo hoy y mañana, pero obviamente nosotros físicamente ya lo estamos sintiendo. Estamos hablando de que esto es un impacto de radiación solar que lo que va a hacer es modificar de alguna manera el campo magnético de la Tierra. Por tanto, lo que va a afectar, no solamente nos puede afectar a nosotros o nuestro propio campo magnético del cuerpo físico, sino también a nivel de las comunicaciones, GPS, radios y demás. Pero además estamos hablando de este campo magnético, que puede ser alterado, pero por suerte a nivel atmosférico nosotros estamos protegidos. Pero siempre todo movimiento y toda energía que hace un impacto provoca ciertas alteraciones para nosotros a nivel físico, a nivel energético lo primero, a nivel de nuestro campo magnético, ni qué hablar. Este filamento solar, lo que va a provocar y que ya está provocando antes del evento, que es en la jornada de hoy 22 y 23, es cansancio, dolor de cabeza. Puede ser que no te duela toda la cabeza, puede ser que te duela un ojo, puede ser que te duela en la parte de arriba. El cansancio en el cuerpo sí, ganas de dormir, puede ser que también tengas erupciones en la piel, que te brotes. Puede ser que cualquier proceso de enfermedad que estés hoy viviendo en tu cuerpo físico se agudice por eso. Va a afectar en las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Pero puede ser que nos duelen las extremidades, que nos duela el cuello, que también nos duela la espalda en sus diferentes niveles, vamos a decir. Puede ser que inclusive nosotros tengamos esos pitidos en los oídos. Además, para aquellas personas que están muy despiertas, que vienen trabajando muchísimo en su cuerpo físico y en su estado de conciencia, puede suceder que en estos días anteriores estén con la boca reseca, se paspen los labios, también les van a bajar las defensas. Porque lo que hace es alterar nuestro campo magnético. Por tanto, estamos hablando de nuestro aura, estamos hablando de nuestro cuerpo físico, que es energía total, compuesta por moléculas, por átomos, por iones, por estas partículas. Entonces, lo importante es mantener la calma, no hay mucho para hacer. Esto es el efecto justamente de este impacto de la tormenta de radiación solar que está sucediendo hoy y mañana. Fíjense, si ustedes quieren la información al respecto, en internet y lo van a encontrar. Eso es lo que quiero decir con respecto a este evento solar que ocurre, ocurre cada tanto. Tampoco nadie puede predecir con exactitud cuándo, porque es imposible. Pero está sucediendo y nosotros lo podemos sentir y apreciar. Por otro lado, 22, del 9, del 20, 22. Estamos hablando de un portal. Estamos hablando además que nosotros estamos ahí frente a ese cono energético que nos lleva a otra dimensión, que nos conecta con otra frecuencia. Por eso, estamos mucho más expuestos y más debilitados. ¿Qué hacer ante esta situación? Tomar mucho líquido. Comer lo más sano posible. Estoy hablando de cosas frescas, que no sean procesadas, no fritos, no harinas. Hablo de frutas. Hablo de algo que sea fácil de digerir para nuestro cuerpo, nuestro organismo. Estoy hablando de legumbres y verduras. Importantísimo. Tomar líquido, descansar lo más que puedan. Si pueden parar en el ritmo, en el día, es importante. Y mantener esa calma. Estar centrados y tranquilos con ustedes. No atorarse de muchas cosas. Porque esto lo que va a hacer es un salto y un cambio para nosotros de frecuencia. A todo nivel y para todos. No importa si sos consciente de esto o no. Si estás en un nivel de evolución espiritual, más o menos, no importa. Esto es a nivel de todos, porque todos somos materia. Y a todos nos va a hacer este pequeño salto energético de evolución también. Y de desmantelamiento de conciencia. Darse cuenta. Estar mucho más sensible, quiero decir. Más perceptible, quiero decir. Más intuitivo, quiero decir. Esto es lo que va a suceder a partir de ahora. No es mágico, pero está sucediendo. Y estos eventos solares hacen que se profundicen. Gracias por estar ahí. Me pueden seguir por Césivo en Luz en Instagram. Y me pueden consultar por ahí, por privado. Gracias. Gracias.